Hola amigos, hoy vamos a conocer un poco cuáles son las propiedades físicas del suelo y cuál es su importancia en la práctica de la agricultura. La interacción de los componentes del suelo, minerales, materia orgánica, agua y aire en proporciones variables determina las propiedades físicas del suelo, textura, estructura, color y profundidad. La textura es una de las principales y más importantes propiedades físicas del suelo y está determinada por el tamaño de las partículas que conforman el suelo, la proporción en que se distribuyen y se dividen en arena, limo y arcilla. La arena son las partículas más grandes y poseen una actividad química baja, por lo tanto tienen una mala capacidad para retener agua y nutrientes. El limo presenta un tamaño intermedio entre la arena y la arcilla y tienen una mayor capacidad química y de retención de nutrientes. La arcilla posee una gran superficie por unidad de masa, por lo tanto son las más activas para el intercambio de cationes, retención de nutrientes y humedad. Otra propiedad física del suelo es la estructura y es cuando las partículas del suelo se unen con diferentes formas geométricas, así tenemos agregados granulares, laminados, poliédricos angulares, podriédricos subangulares, prismáticos y columnares. Los agregados se presentan en los suelos más compactados como los arcillosos, un suelo arenoso y carente de materia orgánica no presentan una estructura definida. El origen de los agregados está determinado también por la carga negativa de las arcillas que atraen cationes o cargas positivas de calcio, hidrógeno y hierro sobre las cuales se sujetan otras láminas de arcilla. O por otro lado por el humus que está compuesto por largas cadenas de átomos de carbono que pueden ionizarse para dar lugar a sitios con cargas positivas o negativas capaces de atrapar partículas con cargas contrarias. La porosidad se refiere a los espacios de suelo ocupados por el aire y el agua y está determinado por la textura, estructura, penetración de las raíces y la actividad de microorganismos como lombrices, escarabajos y larvas. La profundidad es otra de las propiedades físicas del suelo y se refiere a la profundidad efectiva que pueden alcanzar las raíces de las plantas sin encontrar barreras físicas o químicas como capas endurecidas de rocas consolidadas, arenas sueltas, arcillas impermeables, capas freáticas o gran cantidad de sales. El color es una de las características físicas más perceptibles y está relacionada con el contenido de materia orgánica, el origen mineral, el clima y el drenaje. La mayoría de minerales que componen el suelo poseen una coloración que varían del blanco al gris claro, existen suelos rojizos debido a la presencia del hierro. Los suelos ricos en materia orgánica presentan una coloración negra gracias al poder colorante del humus. No olvides suscribirte a nuestro canal donde encontrarás contenido para tu formación profesional en el agro.